Este espacio político tan lindo que es la renovación, que tanto nos permite soñar, pero nos permite soñar y nos permite tener esperanza porque nació justamente esta renovación en el corazón de cada misionero. Este no es un espacio político caprichoso que viene armado en algún lugar. Fue esa voluntad y ustedes se acuerdan. Algunos estábamos protestando en algún sector agrario, los docentes, pero también había de los distintos sectores partidarios, del peronismo, el radicalismo. En el fondo éramos los mejores hombres y mujeres misioneros que querían más algo distinto para esta tierra, para esta provincia. Y ahí le remetimos y desde el 2003 hasta ahora venimos trabajando juntos. Y tenemos muchísimos logros, muchísimos logros. Seguramente muchos se preguntan, Alex, y es importante ser diputado nacional, yo le voy a decir que es bien importante ser diputado nacional. Se puede trabajar y mucho por la provincia. Y así trabajamos los diputados de la nación por misiones, los renovadores en aquel congreso. Trabajamos generando leyes, leyes que le sirvan a los misioneros. Nosotros fuimos quienes sancionamos algo que se habían olvidado en Buenos Aires. Por ejemplo, que la biomasa, y usan algunos términos técnicos, pero sirve para que se entienda, la biomasa nunca fue considerada el biocombustible. Decían que el biocombustible era el biodiesel que sale de la soja, o el biotanol que sale allá de la caña de azúcar, o el biogás que sale de algunos desechos de fermentación anaeróbica. Pero aparecimos nosotros en algunas reuniones acá con los sectores industriales, y recuerdo algunas con Mario en la zona sur, donde era necesario reconocer a la biomasa también como un biocombustible. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros presentamos el proyecto de ley. Hoy es un biocombustible más en la Argentina, y genera beneficios de incentivos fiscales, para que hoy en Misiones haya, por ejemplo, ahí por la zona de Puerto Rico, una empresa que está generando una inversión para generar 40 megavatios de energía, es muchísimo, debe ser casi tres veces lo que consume Apóstoles en este tiempo. O allá en la zona norte de nuestra provincia, en Puerto Esperanza, también una radicación de una generación por biomasa, que tiene casi 6 megavatios. Pero esa es la manera en que nosotros trabajamos, venimos acá, caminamos, andamos con los intendentes, con los productores, con la gente, y de ahí van saliendo las ideas. Y esas ideas son las que nosotros llevamos a día y las transformamos en leyes. Allá por el 2009, cuando hacíamos campaña, nos fuimos a Monte Carlo, nos reunimos con un grupo de tareferos y un grupo de productores. Y hay un productor, me dijo, un productor, me dijo, mirá Ale, yo creo que nuestros trabajadores rurales, en especial el tarefero, pero también el lograjero, el que estuvo alguna vez con una 0.70 en la mano, sabrá lo que significa el desgaste físico. Y esos trabajadores no van a llegar a los 65 años para alcanzar su jubilación. A los 50 comienzan tremendos problemas de salud, en su físico, en su esqueleto, en sus músculos. ¿Por qué no probás, Ale? Y métanle un proyecto de ley. Anticípenle un poco la jubilación, que venga un poco antes. Y ahí fuimos nosotros a pelearla. En el 2010 presentamos ese proyecto de ley. Y lo esperamos, y lo esperamos, pero llegó el momento cuando la Presidenta envía ese cambio del estatuto al plan rural. Y a nosotros dijimos, acá estamos los misioneros con la voz de los misioneros, de nuestros productores, pero también de nuestros tareferos, y especialmente de nuestros tareferos, que entendíamos que era necesario reivindicarlo. Y hoy es ley en la Argentina que a los 57 años de edad y con 25 años de aporte, un empleado, un obrero rural se puede jubilar. Eso es legislar de cara a la gente. Eso es legislar en el mismo sentido que nació la renovación. Es legislar sentándose como tuvimos ayer, con Mario acá, con los feriantes, acá a la vuelta creo que es, con los feriantes. Y ellos me decían, mirá, tenemos esto, esto, problema, pero reconocemos las grandes oportunidades que se nos presentan. Y sabemos que en todo nuestro tiempo de lucha este es el mejor momento como para dar ese nuevo salto. Y ahí estuvimos casi dos horas debatiendo, discutiendo las ideas, los sueños, compartiendo los sueños que ellos tienen como productores y que quieren seguir creciendo. Y después nos fuimos allá a las tunas, al salón. Y ahí también con más de 100 productores que algunos de ellos vi que andan por acá también. Y ahí debatimos y nos pusimos de frente juntos. Y alguno decía lo que pensaba y decíamos nosotros lo que también pensábamos. Pero ahí se arma ese remolino de ideas que es el que a nosotros nos sirve para ir a llevar la humedad de los misioneros allá en el Congreso de la Nación. Y eso es lo que nosotros hacemos. Defendemos los intereses de los misioneros en el Congreso de la Nación. Defendemos este proyecto político. Defendemos a la renovación. Fíjense, como nunca, yo digo como nunca, hubo un proceso de educación tan profundamente metida en el territorio misionero. Como digo siempre, la educación, el conocimiento, hoy chorreó allá lejos dentro de las picadas misioneras. Y ustedes tienen acá una experiencia. Allá por el 2007, 2008, nos fuimos un día al campo experimental. Después lo trajimos al padre Marx porque dice que había muchos hijos de colonos de esta zona que no tenían la posibilidad de ir a su escuela secundaria. Y ahí lo trajimos a Lugo Pazalaco en aquel tiempo ministro de Educación. Y le dijimos que era necesario, se hizo tipo un censo lento, encuesta. Y hoy, ahí hay una escuela de la familia agrícola que le da la oportunidad a los hijos de los trabajadores rurales, a los hijos de los productores a ir a formarse. Gracias. Gracias. Gracias.